La producción saca fuerte comunicado al respecto de las últimas semanas Pues bueno, la producción y Sandarti revelaron que sí Que mañana la prueba será en vivo y será la última No sé qué tanto en vivo, yo siento que nada más la última parte Pero que la prueba del líder sí será totalmente en vivo La final por lo menos Después de esto mencionan que será la última Sí, la última prueba del líder y por eso la movieron para el día de mañana Porque mañana no van a tener nada que hacer, o sea No es como que wow, muchas cosas Y que después de esto pasarán todavía más dificultades Ustedes se preguntarán, ¿cuáles? Pues la dificultad será que aparte de esto Pues la inmunidad está muy dorada, muy preciada Y la siguiente semana será la prueba del finalista También tendrá la oportunidad de que dos habitantes Puedan leer o verificar sus redes sociales Sabiendo cuántos seguidores subieron Pues de seguidores no creo que hayan subido mucho Literal, 20 mil, 50 mil No es comparación de Dania que sí subió un millón de seguidores Pero obviamente porque estaba en Brasil Pero, ¿ustedes qué piensan al respecto? Yo la verdad no entiendo qué está pasando ya chicos Esto está muy emocionante Ahorita no hay nada en la casa de los famosos Quitaron las cámaras porque se están dando hasta para llevar Están diciendo a Madison que se trae topper Y los demás están diciendo muchas cosas ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video Y no te olvides de siempre Suscribirte para más contenido Ahora sí, chau chau